Buen día mis alumnos y alumnas. Hoy lunes 20 de abril del año 2020 regresamos a clases, esta ocasión en forma virtual. Siguiendo la directriz de las autoridades universitarias a través de la estrategia digital, estaremos utilizando la plataforma o herramienta Microsoft Teams. Ahí podrás consultar las guías, la información de la etapa 3 y 4 que está pendiente en este curso de la ciencia del movimiento. Estaremos utilizando de apoyo también nuestros ya conocidos grupos de Facebook para el grupo 134, la naranja mecánica, grupo 135, la ola azul y grupo 136, la aplanadora verde. Los cuales creamos allá el 20 de enero cuando inició el curso y ahí compartimos dudas, presentaciones, tareas y comentarios en general. Así también subiré estos videos en los que les explicaremos problemas de la etapa 3 a través del Facebook personal para que tenga mayor alcance los alumnos que lo necesiten. Y también lo estaré subiendo al canal de YouTube ya conocido por todos. Soy Johnny Contreras, comenzamos.